bueno a todos y a todas chicos y chicas de youtube que tal estáis bienvenidos a un vídeo más de mi canal soy carmen 1994 habla chicos hola chaval en este vídeo vamos a desempaquetar otro paquetito que me ha llegado de correo bueno paquetito paquetón por lo que hay pero bueno así que vamos a hacer de nuevo o sea vamos a hacer de nuevo otro les presentando otro paquete de correo esta vez se ha portado bien muy bien así me gusta que vayan las cosas bien como debería de ser no así que vamos a hacer aquí lo que hay tenemos por aquí bueno dejamos esto por aquí al lado vale en primera tenemos este póster de porque hemos diamante brillante y perla reluciente de acuerdo una pasada de póster con dialga y palqui ahí póster doble cara mirar vieron es de doble cara y bueno vamos a todo lo que hay aquí de acuerdo en primera tenemos a el plato un 2 cuerdos jueguitos de nintendo switch enfoque enfoca poca vale ahora no quiere enfocar esto bien pero bueno aquí lo tenemos el plato un 2 la parte delante de la parte trasera cuerdo poca ahí están tenemos el fondo bastante guapo la verdad es plato un 2 aquí está el jueguito aquí tenemos el pokémon ranger 2 sombra cealmia de acuerdo shadows of almia aquí el jueguito de acuerdo aquí tenemos uno por este lado y aquí tenemos otro por este lado aquí tenemos el pokémon perla reluciente si pokémon perla reluciente vemos ese lado en la parte delantera la parte trasera aquí ahora de acuerdo sí ya sé que tengo la otra versión pokémon diamante brillante pero pero me gusta tener las dos versiones me gusta tener las dos versiones porque sí porque también por sí me da por hacer guía que de hecho este voy a hacer guía en cuanto pueda de acuerdo como un perla reluciente de hecho no lo voy a despresentar aquí de acuerdo voy a despresentarlo en otro vídeo aparte porque ya había hecho su miniatura le había preparado su miniatura para un vídeo así de unboxing y bueno podemos ver la reluciente aquí tenemos otro de nintendo switch mario party super star de acuerdo aquí lo vemos parte delantera es el lado lateral y parte trasera que dice lo siguiente nunca fue tan fácil unirse a la fiesta de mario party de acuerdo incluye 6 minijuegos de títulos anteriores de la serie a los que se puede jugar con botones de acuerdo tenemos aquí tenemos otro los pitufos operación bilhoja este lado vemos este ladito que dice lo siguiente el bosque corre grave peligro que por cierto he estado viendo y está informándome acerca de este juego y parece ser que es un juegazo que pinta bastante bien así que vamos a a despresentarlo voy a tener que coger un algo afilado para romperlo porque es que si no aquí no tengo pega tres mil años para despresentar un jueguito la verdad y no es plan así que vamos allá ¿qué pasa ahora? ¿qué pasa ahora? ahí está ahora sí aquí ya empieza lo bueno lo bueno vamos allá aquí lo tenemos aquí lo tenemos aquí lo tenemos aquí lo tenemos los pitufos operación bilhoja vamos a abrir la parte de adentro wow la pasada tío la casita ahí de los pitufos el jueguito que voy a sacarlo para hacer un mini gameplay voy a dejar por aquí el jueguito el siguiente que tenemos es little friends dogs y cats de acuerdo son cats me encantan los juegos de animales no lo puedo evitar acariciar los dales de comer pasea y juega con ellos tu propia mascota portátil como si fuera un nintendogs para switch pero está bastante bien está muy bonito me encanta vamos a ver lo de adentro lo que tiene adentro de acuerdo qué preciosidad te los puedes vestir y todo tío como el nintendogs de 3ds y vs vaya el nintendogs más que de 3ds también claro vamos a dejarlo por aquí también para probarlo precioso juegos preciosos el siguiente que tenemos es el resident evil resident evil operación raccoon city de acuerdo resident evil operación raccoon city todos los caminos llevan al infierno raccoon city ha caído eres parte del pelotón de limpieza de élite que ha enviado umbrella para eliminar cualquier cualquier prueba que le relacione con el incidente no deben quedar supervivientes este tren manual todo todo está completo aunque aquí había algo que ponía gratis hasta no sé que no sé cuánto si de la esencia hasta el 12 de hasta el 11 de abril del 2012 y el último que tenemos por aquí es el sony mega cojection aunque el pobre tiene aquí una una rotura pero bueno es lo menos importante aunque bueno y tiene juegos como sony de geot sony de geot 2 sony de geot 3 sony knuckles sony 3d fly que es iceland sony de geot spinball y doctor robonix man brain machine y además los juegos seca para game y mucha diversión seca extra por descubrir más un exclusivo recordatorio en especial sony que incluye cómics ilustraciones y películas interesante y por aquí los retros mola disfruta de los sony originales con este trepidante acción arcade un comprendio repleto un comprendio repleto de los mejores juegos clásicos que no te puede faltar 20 juegos entre los que te puedes en los que puedes encontrar interesante madre mía que pasada sony mega coche tiempo aquí lo tenemos completísimo también la única pega lo malo es que tenga aquí una rotura pero es lo menos importante al menos que está completo y bueno esto es el contenido del paquete de acuerdo ya dije que el pokémon perla el pokémon perla reluciente iba a dejar el unboxing iba a abrirlo en otro vídeo aparte porque ya había hecho su miniatura y bueno vamos a presentar este de acuerdo perfecto vamos a dejar esto por aquí en el lado que os voy a tirar la basura la basura la basura muy bien pues aquí vemos Mario Party y Superstars aquí el fondo bastante guapo recopilatorio es decir como un tipo de remake de acuerdo y vuelven los tableros de Mario Party 2 según está viendo una pasada una verdadera pasada vamos una pasada madre mía que pasado madre mía así que bueno esto lo voy a dejar para otro vídeo aparte aquí los jueguitos para probar de Switch un poco el poste aquí vamos a encender bueno que tenía ya la suite aquí preparada tenía ya la suite preparada aquí para que se pudiera ver el vale como dice el Pokémon Diamante Brillante vamos a probar el de perrito o sea el de animales a no ser que me pida actualización ah no no me pida actualización vale vale mejor Imaginer te damos la bienvenida al mundo de Little Friends aquí hay muchísimas mascotas que están deseando conocerte date prisa y elige tu primera mascota pues mi primera mascota selecciona confirmar mascota para elegir uno de los animales que veas en la pantalla selecciona buscar mascotas si quieres ver más mascotas entre las que podrá poder elegir siguiente grupo ay mira el pastor alemán que bonito cosa más linda Dios mío precioso ese pastor alemán chulo el pastor alemán blanco tío precioso mira el labrador es que yo yo por si si por mí fuera me los llevaba todos a casa es muy difícil hembra del pelo así esta me quedo con ella no debo vale vale de acuerdo lo voy a acariciar trapar amistad quieres empezar a convivir con esta mascota si Sasha me gusta mucho ese nombre Sasha te gusta este nombre si me encanta este nombre esta es la casa donde vivirás con Sasha acaricia Sasha y haz que se sienta a gusto elige el tipo de cuidado tiempo de calidad etc así que bueno creo que esto tiene guardado automático así que vamos a quitar este jueguito y vamos a poner el siguiente de acuerdo vamos a poner Mario Party Superstars este si tiene este si tiene actualización este va rapidito por suerte perfecto Mario Party Superstars vamos a ello supongo que esto se puede configurar un poco más adelante supongo te resulta familiar a que si y tanto todo comenzó con esta tubería verde el punto de partida del viaje para convertirse en la superestrella correcto si se te había olvidado no pasa nada después todo fue hace muchísimo tiempo pues eso que si te metes en la tubería ese viaje se volverá a comenzar gracioso bueno parece que estoy a cargo de todo ¿dónde os habéis metido? que ya casi es la hora tanto tiempo ha pasado que el copa se nota un poco desubicado y nervioso y vaya que sí ante todo es Hen quisiera agradecer vuestra presencia aquí en este día esta tubería nos permitirá emprender una aventura para determinar quién será la superestrella visitaremos algunos sitios que resultarán conocidos y a los que no hemos vuelto en mucho tiempo bueno basta de chachara vámonos ya al mundo de Mario Party a su pasado y a su presente yeah Mario Party Superstars la música que recuerdo tío Mario Party que nostalgia tío échale unos a los recuerdos de aventuras pasadas o comprueba tus récords madre mía que pasada tío el recuerdo tío no me lo puedo creer la casa de los datos bueno vamos a poner ahora el de los pitufos ya llevamos 18 minutos madre mía bueno vamos a probar el de los pitufos los pitufines vaya este también tiene para actualizarlo no sé si me dará tiempo a enseñar un poco el Pokémon Ranger 2 el sombraceal conforme la marcha que ajusté el de los pitufines que ajusté Creo que a lo mejor va siendo un, como digo, un pausa y que cuando se haya instalado, pues vuelvo de nuevo, ¿vale? Venga chicos, no se muevan, vuelvo enseguida. Bueno, pues ya se ha actualizado. Vamos a hacer un pequeño mini gameplay como he hecho con estos dos anteriores, ¿de acuerdo? Bien. Ay, yo quiero ya empezar el juego, hombre, no, 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 tantas introducciones, no. Este juego guarda automáticamente los datos de determinado, punto. No apagues cuando veas este, uy, perdón, icono. Ahí está. Nueva partida. Ah, mira, tiene varios elops. Sí. Elemental, mi querido brudujo. Normal. Las afueras de la aldea. Deja que te pitufe la historia de la bilhoja, una aventura terrible. No hay tiempo para eso, tenemos 20 minutos grabados ya. Y antes de los 23 debo terminar, porque este móvil no me deja grabar mucho más. Se corta, se corta, se corta, se corta a partir de ahí. No sé por qué. Es decir, que me graba un vídeo aparte. Ay, más rápido. que pasada tío, precioso por todos los pitufos pero si eres tú, fortacho papá pitufo, me pedí que te hiciera una prueba pues vamos a enseñar el último el Pokémon Ranger dos sombras de Almia de acuerdo, así que voy a pausar y estoy con la 3DS, de acuerdo venga, no se muevan bueno, pues aquí estamos con Pokémon Ranger sombras de Almia Pokémon Ranger dos, de acuerdo aquí lo tenemos y bueno, es decir que este paquete no lo he comprado yo, me lo ha enviado el usuario y el buen amigo y buen compañero Bullis421 de Instagram muchísimas gracias de vera por hacer todo lo que estás haciendo eres un sol eres muy tierno, muchas gracias de vera y bueno, aquí lo tenemos así que esto sería todo de acuerdo chicos espero mucho que os haya gustado especialmente a ti también eres un sol eres tan tierno así que bueno espero mucho que os haya gustado un saludo grande y fuerte a todo especialmente para ti de acuerdo esto sería todo espero mucho que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo que haga chicos adiós hasta la próxima about Y ya está.